Andrea Legarreta compartió con el público de hoy y quienes siguen al programa en YouTube, los terribles momentos que vivió. Durante dos embarazos, uno de los cuales no se logró. Llegamos a casa en Navidad, amarré un mameluquito amarillo, dijo. Explicando cómo anunció a su familia y la de su esposo Eric Rubin que estaba embarazada. En una de las revisiones con el médico, ella fue sola a ver cómo se veía el bebé y detectarle el corazón, y recuerda. Entre lágrimas, no, no está el corazón, no se ve, no se logró, video. Pero, pensaban que se había suicidado, hasta que un video reveló que la habían matado sus amigos. La especialista le dijo que debían hacerle un legrado, entrar al quirófano. Y ella no localizaba a Eric por teléfono, por lo que entró tomada de la mano de su papá, quien apenas se aguantaba la tristeza. Salgo, llego a la casa y estaba Eric, y me ve, ¿qué pasó? Y le dije, eps, ya, no hay bebé. La conductora describió el sufrimiento del cantante y de ella en ese momento y dijo que le escribió una tarta a su bebé en la computadora. Yo sé que todos dicen que el tiempo sana todo y que con el tiempo vamos a saber por qué pasan las cosas tiempo más tarde, en un viaje a París. Reunió a su familia junto a la imagen de la Sagrada Familia en la iglesia del Sagrado Corazón, y les dijo que en abril podrían cargar un bebé como en la imagen. Los conductores a su lado, el burro Van Ranking, Ninel Conde, Raúl Araiza, entre otros, estaban muy conmovidos cuando terminó el video, algunos de ellos lloraban, y felicitaron a Andrea por su esfuerzo y su valentía. Gracias por ver el video.